hola estimados amigos como están? va a llegar el momento de charlar un poco acerca de algunas cosas lo que está pasando en la lucha libre argentina algunas cuestiones que tienen que ver en lo posible con por siempre lucha en esta importante agrupación que está haciendo una gira nacional que ha traído algunas sorpresas realmente han estado en Mar del Plata, han estado en la provincia de Chubut y bueno, justamente estamos acá con a esta importante agrupación argentina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rafa? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien bueno, justamente acá se está uniendo uno de los miembros de de por siempre lucha acá tenés otro bueno ¿Quién está? Está Bum ah, mira ahí está que el Jack veo acá también el Jack también, bueno nada, han estado girando por parte del interior ha habido alguna sorpresa decíamos, así que bueno, te escuchamos sobre todo, primero con lo que ya pasó en esta gira nacional y después bueno, profundizar en lo que va a seguir pasando ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento mirá, la sorpresa no me entra en la cara ahí está el Jack, una de las sorpresas que está O'Connor, el Ángel Rojo ¿de eso hablás? Sí, sí este bueno, una sorpresa un poco más sorpresiva ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Hablamos mucho nosotros me preguntaste algo y me dijiste es, lo tuve que ver con lupa ¿de eso estás hablando? Sí, sí sí, porque bueno, después también charlé un poco con él la realidad es que de tantos años que funciona por siempre lucha creo que es la primera vez que la masa original está o estuvo en un espectáculo de por siempre lucha ¿no? fue un poco movilizador Sí la verdad que yo con la masa no había hablado más después del programa eso fue y nos cruzamos telefónicamente y la verdad que estuvo muy bien ahí saluda al fotógrafo de las fotos lindas las saca a ese muchacho que se acaba de unir bueno no hablamos más con la masa después hablamos y me dice que él no tiene nada conmigo yo le dije yo tampoco tengo nada con vos más que un lindo recuerdo del canal y porque no hacemos cosas juntos y ahí arrancamos por ahí nosotros tenemos algunas cositas ya que veníamos barajando de antes del exterior que por siempre lucha no fuimos al exterior estábamos por ir a Uruguay una vez y se nos pinchó lo de Paraguay está muy fuerte y lo de Dubai también está muy fuerte ahora justamente hoy pasé a ver a esta gente y me dice que Arabia Saudita puede ser un punto también para poder visitar los luchadores argentinos en conjunto con por siempre lucha poder llegar hasta ahí ah bueno muy interesante porque tengo algún conocimiento de que hay una escena una escena importante un paréntesis y una pausa antes que sigamos van todos los por siempre lucha no va solamente el campeón del pueblo el cubriero la masa que está ahora o mure de la gente como me dicen muchos no no va en conjunto todos bueno realmente es un es un notición porque este como te decía tengo entendido que hay una escena importante de lucha libre en Dubai hay una empresa que normalmente hace espectáculos y que también lleva a luchadores de otros países o sea que no sería algo totalmente descabellado si y llevaron la WWE y ahora van a llevar por siempre impresionante impresionante bueno realmente un paso gigante la verdad que sí la verdad que uno uno quiere ser grande en su país yo no como hablamos más de una vez dice la meca de la lucha México todo bien con los mexicanos todo bien con México pero yo prefiero hacer carrera acá y no ir a poner lomo para los demás eso porque tengo toda la bandera de Argentina acá con mis amigos que están allá no tengo nada la mejor siempre sí sí es una es una variante hay algunos algunos colegas que han construido la carrera de mi forma pero bueno es necesario aguantar los trapos como se dice en el barrio seguro seguro bueno realmente esto hay una idea de cuándo puede ser o estamos en eso estamos en eso terminamos la gira acá y de acá de inmediato Paraguay y de Paraguay a Dubái es todo junto por eso estamos estamos laburando mucho la vez pasada tuvimos un par de lesiones vamos a aguantar que los pibes se pongan bien las fechas no nos aguantan a nosotros nosotros aguantamos de luchadores las fechas ya están las de afuera no están definidas del todo pero sí ya está listo para ir impresionante hay más convocatoria porque bueno este año se abrió abrió por siempre lucha una convocatoria abierta en la cual han tenido incorporaciones sí sí la verdad que está el cuervo de la noche que vino ya nos conocíamos pero no nunca llegamos a luchar juntos sí compartimos creo que algún master catch con él después que la verdad me sorprendió con lo que hace se va a incorporar también a por siempre lucha y tenemos algunos chicos nuevos como es como es O'Connor el ángel rojo o no sé se llama el ángel rojo creo nada más pero bueno lo bautizamos así por siempre lucha porque se parece mucho al cantante hermético que malón fuera de eso de eso que están ahí hay gente que se va a venir a probar no va a ser abierta la prueba como ya no fue la otra siempre tiene más posibilidades los que vinieron que los que no y vamos a ver dónde hacemos una porque no no hay tanto lugar viste creo que tenemos entre 4 y 6 lugares más para para ocupar y hay muchos muchos chicos que luchan bien y esto no es que porque somos amigos me van a llamar y decir sí lo que te quiero decir que esto hasta ayer lo manejaba yo por ahí está mal que ya lo manejaba yo a partir de hoy hay una productora atrás esto ya lo venimos barajando de antes pero una productora atrás para darle más profesionalismo para hacer las cosas más centradas no digo que no la hagamos centrada pero pasa que cuando pasa todo por uno se hace se hace un lío viste me dicen ¿por qué no disfrutá cuando va de gira? y se sabe por qué no disfrutamos cuando va de gira ahí está Mariano que me vio no dormir hasta que no llegaban todos los luchadores había que esperar el avión a la madrugada y yo me iba hubo dos o tres días que no pude dormir en la última gira el lío llegado en el bolsito hacer lo que tenés que hacer y te va que te traten bien como un luchador como poco hacen nosotros a los luchadores los chicos que fueron te pueden decir que yo el trato que recibo quiero que sea igual para todos de hecho me lo han dicho así que me consta me consta que ha sido así y y bueno vos sos el responsable o eras el responsable de de todo lo que estaba sucediendo y obviamente que tener tanto peso sobre las espaldas es complicado igual estoy a dieta te cuento bajé 15 kilos pero digo este después y además de todo eso luchar también y Mariano dice que no lucho todavía ahí saluda Diego Sosa fan este no sé que Mariano dice que no me voy a luchar nunca Mariano Bobozón boom boom en por siempre lucha si nada ahí se ve que cuando vos luchás se queda adentro puede ser puede ser puede ser bueno tenemos unas cambios incorporaciones vamos a ver si Mariano como yo lo digo lo llamo por el nombre de luchador a todos si alguno cambiaron el nombre me cuesta decir boom pero junto con Rocky y con todos los experimentados Billoni inclusive que si hacemos una prueba más van a estar todos para ver y ver si conseguimos un Billoni nuevo un Mr. Moto un Ancho un algo como los que nos gustaba a nosotros si fuera de eso fuera de eso la convocatoria siempre es buena viste en los shows que por siempre lucha bueno nombrabas nombrabas a Kumo y realmente yo la otra vez te escribí un poco acerca de de lo que pasó y lo definí como el regreso sobrehumano porque realmente las las vicisitudes por las que atravesó otra la persona en su lugar ya estaría hiper retirado ni pensaría así un cachito que busco hay que decir vicisitudes somos luchadores Rafa somos luchadores me haces ir al diccionario esa palabra eso como hacía Dizarly a mí me pasaba lo mismo con Dizarly no me comparo con Dizarly pero yo escuchaba Dizarly y tenía que también pero bueno nada justamente hoy uno de de esta gente que es de la productora me decía y como decía Dizarly no lo haga no lo haga en su casa no haga esto no lo copie no esto nada y es exactamente lo mismo que dice Gustavo de Simone claro bueno ha dejado una huella pero bueno rebobinamos o sea todo lo que le pasó a Kumo todos los problemas que tuvo de salud vamos a aclararlo para el que no lo sabe doble fractura de vértebra cervical eso a cualquier otra persona la dejaría retirada de por vida y sin embargo lo tenés luchando de nuevo y mirá yo tengo una distensión acá porque se me cae un muchacho encima de la cabeza pero no luchando en otra circunstancia no sé qué estaba haciendo uno arriba y se me cae acá pero como entrenamos el cuello los luchadores entrenamos el cuello eso no da no es que nos vamos a ir oí bueno tiene la cabeza de algún lado pero estamos propensos a accidentes pero el que entrena tiene menos posibilidad de lesionarse claro bueno eso es una de las cosas que me gustaba ¿no? sí y otra de las cosas sí, sí y otra de las cosas Rafa que te quería decir que si bien yo fui un tipo de suerte para entrar en la lucha y todo a la lucha a la suerte hay que acompañarla con entrenamiento uno nunca sabe cuándo va a suceder por ahí hay unos super luchadores recontra buenos y están fuera de estado o algo y capaz que en la convocatoria que viene pueden llegar a quedar o sea que a la suerte hay que acompañarla con mucho entrenamiento sí, sí seguro pero bueno quería remarcar esto estamos a nada de que suceda de vuelta la lucha en todos lados y la verdad que hoy por hoy no me quita el sueño volver a la tele como en algún momento que hicimos hasta lo imposible para llegar llegamos nos ningunianos y decían no los luchadores son problemáticos que con ustedes no se puede hacer nada que son todos quilomberos bla 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 yo un día llevo una propuesta muy buena para mi manera de ver las cosas con todas las firmas de la renuncia puesta digo lo único que te pido no va a ser que un día vení y porque uno te miró con mala cara o tuvo un mal día lo vas a echar por eso pero tenés la renuncia de todo que ninguno te va a hacer juicio eso sí seguro todo servicio médico y todo estaba perfecto todo como habíamos acordado no se dio claro bueno eso también es siempre una cuestión que sobrevuela cada vez que un poco creo que tal vez es una excusa es cierto que el espectáculo de la lucha libre para la televisión es caro ¿no? porque bueno hay cantidad de personas los trajes bueno todas las producciones todas una serie de cosas pero creo que lo que falta es este tener ganas de hacerlo diciendo 100% ¿sabes cuántas personas fuimos al sur? 23 23 vuelos 23 almuerzos 23 desayunos 23 meriendas 23 cenas 23 alojamiento 23 boletos de vuelta en aerolínea no tengo nada no tengo nada con la otra pero preferimos aerolínea no tenemos nada con nadie pero ¿sabes qué? y eso no es caro nosotros somos caros hay que tener la voluntad el que juega la lucha está mal y el que piensa que la lucha es gratis o que va a jugar también está mal no, obvio obvio no, no pero siempre que hace pochopo o el payaso llega más que nosotros no no es el caso este te puedo asegurar por si en la lucha no es el caso y no es que nos damos de grande y nada porque acá pasaron luchadores de todas las tru de todas había así por haber que muchos piensan que chamuyo que no vamos que nada pero después cuando llegamos al lugar se quieren matar no digo que se quieren matar el que el que opinó distinto a lo que a la realidad si o el que eligió no oí porque en esto la fantasía le gana a la realidad vos sos cómplice de todo porque vos sabés que yo no lo quiero matar a mi compañero le quiero romper un hueso no y es curioso también que en la agrupación de por siempre lucha hay cabezas de otros de otros grupos bueno ahora además de la masa está también Ripper Inmortal que es cabeza de duelo de leyenda o sea que esto esto también es es algo nos juntamos entre todos los compañeros y le conseguimos el permiso con la esposa no dejaba venir pero después lo de la masa él se sumó realmente el corazón está 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 bueno pero después te digo o sea estamos solicitando el mismo permiso para Diegui si querés firmar ahí le mando el formulario para Diegui claro claro le está faltando un par de firmas para que lo dejen venir está complicado pero bueno ojalá que pueda venir ah sí bueno aparte de todo esto que forma un poco parte de la trastienda llegué a ver que también hubo hubo cambios en los cinturones ¿no? porque bueno en parte el teniente le cedió el cinturón al cuervo ¿no? que tenía la verdad que no no tengo noticia de eso ese cinturón no se juega por siempre lucha la gente no se maneja bien y el cinturón el único cinturón que se juega acá es el de la copa del lugar y el cinturón de por siempre lucha no hay más cinturón acá el que tiene un cinturón que lo tenga porque lo tiene y nada más acá las cosas se hacen distinto si vos me decís tengo tengo cinturón de cacha argentino de perdón de cuadrilátero cacha ¿no? porque el cacha argentino también se estuvo acá pero ¿qué pasa? la gente vio lo trajo bien correctamente como es no amenazó a nadie nadie amenaza a los luchadores Rafa esto no es un juego le digo che teniente me escribieron así así no esto aquello estaba molesto eso no viene al caso que lo diga yo pero los luchadores no no somos boludos tampoco somos payasos sin desmerecer payaso tal cual como dije alguna vez si alguno se sube a RIN no nos va a hacer pasar vergüenza y con esto tampoco porque compro un cinturón quiero ser dueño de algo si no si no estamos federados nada esto es pam torino de lucha es cachacascan como se llama todo lo que haces vos cuadrilátero cach esto es cach ¿sabés por qué no baja la UFC acá? ¿cómo? ¿por qué no baja la UFC acá? en el mundo está así en todos lados y con todos los aficionados que tenemos nosotros ¿por qué no baja? ¿por qué no hay una federación? claro y nosotros el cach lo podemos hacer en cualquier lado a propósito sí no, no que digo que la última vez en Madrid hicieron el espectáculo en un octógono de MMA también ¿no? te explico lo que pasó con eso lo estábamos charlando que nunca yo sí estuve en un octógono no, yo no yo luché MMA pero en un cuadrilátero lo estábamos con todos los chicos que lindo sería que lindo sería que lindo sería y fue más de la mitad y el mismo día que llegué con la sorpresa del gigante de Costa Rica Luis María Montanari y la masa como lo conocemos todos ese mismo día llegamos con con la jaula estaban todos como locos ¿sabés cuáles fueron las palabras de la gente que dirige todo? muchachos diviértanse con lo que saben y fue un show terrible extraordinario sí Gustavo se emocionaba Rocky se emocionaba imagínate la emoción que tenía Gustavo que se quedaba sin vos hay que dejarlo sin vos a Gustavo sí la verdad sin palabras bueno eso también forma parte de un hito porque bueno muy aisladamente es posible pero que un sí hito a ver Javier Dicionario ¿qué es hito? hito es algo que marca un antes y un después en este caso algo que marca bien bien acá se ríe no se ríe no sé yo sé llamarlo bueno yo soy de Saavedra tampoco es algo tan tan descabelado pero bueno vos que sos bachiller o contable porque industrial no no ah porque industrial no 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 yo iba a un colegio que tenía las dos este carreras vos sabés que uno hablando con mucha gente se da cuenta si uno fue bachillero contable somos pocos los que somos industrial muy poco sí 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 creo que de alguna forma este pero viste que regresa si te cuenta sí sí indudable indudable bueno estimado amigo hemos charlado un poco sobre las las fechas que se produjeron ya pasó Mar del Plata pasó Trelew pasó Madryn qué es lo que viene Moreno Merlo y te acordás que la vez pasada íbamos a ver una fecha en ferro sí se se pinchó no me diga sí pero vamos a un cachito más grande así más grande pelota siempre la sorpresa este hombre es una caja de sorpresas también tal cual y pero no es uno solo es el conjunto de los muchachos que no hacen la gamba porque el que piensa que maneja a los luchadores es equivocado bueno entonces ya no me deje con la intriga no no deje con la intriga los usted revisó el humorista me acuerdo el día que me llevó a luchar ahí a sus pagos a San Martín nunca nos pagó pero nos llevó la pasamos re bien ¿sabés quién es? no no lo tengo capaz que lo he visto en Cáculo el que fue con una oveja lo he vivido casca no 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 lo tengo yo a esa hora leo me lo contaron lo vi en Youtube pero bueno escuchemos una cosa después te lo mando por privado dale o preguntale a tu contacto porque vos te enterás de cosas antes que yo no 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 siempre no tus contactos sos vos me mandan me mandan un mensaje estaba por subir a luchar y me dice ahora te juntás con la masa y yo digo si no subí nadie fotos de la masa todavía y habían subido las fotos de la masa y te etiquetaron o te la pasaron o algo así igual ya estaba todo bien a esa hora yo la que estaba distraído por el tiempo no pero no hasta ese momento no tenía nada yo por eso te digo que estaba después con la lupa viendo a ver qué pasó acá pensé que sabía de antes no 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 fui viendo lo que sucedía en las fotos que subían de ustedes pero no yo no otra cosa no dejá dejá de mandar un saludo grande ahí a mi mamá que me está mirando a Luis Montero que está acá que estamos en la casa de él a Milo de Lorenzo que está durmiendo que no queremos hablar muy fuerte a Matías de Lorenzo que también está acá y a todo el público presente y que a la salida no encontramos toda la vuelta bueno acá hay un chico David Sosa que dice ¿cuándo vuelve 100% de lucha? yo creo que casi casi ya está hay que dejar de mirar un poco para atrás y ver lo que está sucediendo ahora ¿no? no le echaríamos el nombre no le echaríamos el nombre eso yo digo pero la esencia tenés Bironi tenés La Masa tenés Mugre tenés Jamaica tenés Cumo tenés Babosón que no Jamaica me parece que se va a jubilar algo así escuché o lo quiere jubilar Babosón escuché que eso escuché algo así nomás el otro día bueno no 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 creo no creo que es una persona que disfruta mucho de lo que hace genuinamente el otro día llega no estaba haciendo una nota en una radio en Comodoro y pasa Jamaica dice el hombre más odiado en Madrid dice el hombre más odiado de Trelew la gente lo dio y vos en la lucha se hacés la esposa bien y te aplauden sos bueno y si hacés las cosas mal y te abuchean son mejor claro si si eso lo comprendí con el tiempo cuando este no a mi de chico no me gustaban los villanos digamos no y eso este después dije bueno estaba bien hecho el trabajo tal cual es así así quien era tu preferido de pibe y el caballero rojo era el ídolo central digamos había varios de todas formas el ancho Gullises uno del caballero como ahora los chicos eran ídolos de fútbol es uno solo el Dibu si si cambió 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 un poco ahí la historia como le sube la vara alta al Dibu a todo y no me preguntaste cuál era el mío ya te lo dije ni te acordás lo podemos revisar de nuevo lo vas a revisar o te lo digo no no decímelo así la gente no se queda revisalo y a poco el momento dale no 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 por favor mirá y el remisero dice Martín Caragastián el ancho Perullera mirá cómo contesta la gente bien eh acá Matías Lorenzo dice que no lo miraba porque era para varones qué más no mirá que bien David el Pastor David el Pastor cuál versión de David el Pastor lo conocí todo a Archie todo bueno lamentablemente pasó lo que pasó pero pero tuve 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 el honor de conocerlo y que me dijo que los buenos movimientos que se hacen sobre el ring la verdad que yo me parece que nunca llegué a estar como estaba en la tele porque en la tele para mí estaba el mascarado de negro que era la masa Vilón y campeón de pueblo y yo que era el mejor pero va siempre dije lo mismo fuera de eso pensé que nunca llegué a alcanzar el nivel que tenía en el programa en Telefe siempre me superé pero bueno fuera de eso este no sé no sé qué se ríe de acá todo pero bueno pienso así Rafa que va a ser está bien el primero que tiene que estar convencido de lo que hace es uno mismo así que el mayor o garcero que tenemos es uno mismo tal cual es así no contrario si porque si no nosotros estamos en el uno está Gustavo con crack así que bueno Rafa siempre es muy lindo hablar con vos a pesar de que mandas palabras difíciles en el medio pero bueno la próxima agarra un diccionario no voy a tratar de controlar en todo caso pero bueno quinto contable siempre es superior al sexto de industrial pero son cosas diferentes así que no una cosa no excluye la otra y nada este todos estamos acá para tratar de que al fin del día todo sea para mejor y que alcance esto también a la lucha porque esto en un principio es un trabajo de amor lo que tratamos de hacer desde mi lugar por ejemplo de difundir todo lo que se hace de la mejor manera posible siempre agradecido a pesar que al principio éramos un poco resistidos pero siempre agradecido con vos Rafa sabés más de nosotros que nosotros mismos ah bueno tiene que ver un poco con esto que decías de que es un trabajo de amor y de saber todo lo que les pasa a ustedes para poder transmitirlo y siempre transmite lo que observa siempre uno lo que hace arriba de ring no tiene nada que ver con lo que hace de abajo aunque yo lucho arriba y abajo de ring tuvimos un chorro un día me lo metí en cana Rafa el otro día no había no había recursos tuve que llevar a mi rival arriba de un toro mecánico pero igual ya tengo varias de esas una vuelta a Mosca lo tiré en un inflable gigante no le quiero faltar el respeto pero yo le digo cabeza de bolsa y para mí le quedó cabeza de bolsa lo tiré una fuente de agua este Cristian fuiste tío que lo de lo de la pileta la fuente de la plaza ¿cómo es el nombre de Cristian en la lucha? el personaje ese era Penumbra ah Penumbra yo le decía cabeza de bolsa y le quedó no me acordaba que era Penumbra bueno como esa después otra vez lo metió uno de un inflable gigante lo desenchufé quedó todo enredado ahí adentro este no no siempre haciendo ah lo metía uno dentro de una cabina de fotos y le hacía sacaban fotos todas las veces que nos fuimos pegando entre los dos hubo muchas 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 cosas la verdad que muchas cosas lindas ¿no? que la gente lo disfruta bueno acá uno de los luchadores del duelo de leyenda dice graben las luchas que se quedó con ganas de verlo pero nosotros no grabamos las luchas porque queremos que nos vengan a ver en vivo luchamos tanto en vivo que queremos a veces no no es tanto tomarse un bondi una hora para ir a ver a uno o dos horas para ir a ver a otro yo cuando iba a ver algo que me gustaba me viajaba todo y no tenía problema y me gastaba mis ahorros pero sentía mucho ver las cosas que iba a haber está bien pero en este caso irse hasta Madrid no era tan sencillo no pero vos sabés que después que hablé con vos se me ocurrió de sortear un boleto con la estadía con todo pero ya no había tiempo no había tiempo y la verdad hubiese estado buenísimo que una persona nos acompañe que sea externo a la lucha y que pueda vivir lo que vivimos nosotros pero fue lo pensamos tarde si lo hubiésemos pensado una semanita antes por ahí capaz que lo hacíamos y bueno no hay que descartarlo para próximas veces no no lo vamos a descartar si hay un viaje a Dubái si hay un viaje a Dubái y a Dubái está más complicado porque tuvimos que pasar cinco luchadores menos de lo que vamos siempre en total un solo relator el árbitro va al mismo porque tenemos dos o tres pero va uno solo ahora lamentablemente tuvimos que dejar a varios afuera no quiero dar nombre de nadie pero un par de luchadores nuevos legendarios ya de por siempre lucha árbitros también pero bueno había un árbitro que encima es árbitro y es masajista y lo tuvimos que dejar afuera por los costos esto no es que si no tienes la cuota al día no venís esto es hay gente que pone si chero hay que ir a luchar para tal persona que necesita no sé necesita una ayuda económica y la va a hacer con la venta de entradas y la gente viene y te dice vengo colaboro y no pasa nada y en por siempre lucha son los que tienen prioridad la prioridad la tienen la tienen la gente de bien siempre seguro seguro bueno realmente ha tirado una bomba a pesar de de que no cayó un poco en el aire señores próximamente por siempre lucha en Dubái primero Paraguay primero Paraguay Paraguay si bien es algo externo también es un poquito más tangible o sea es más cercano un poquito un poquito más cercano ah bien bien si mi vieja me está viendo pero no entiende mucho después me pregunta y yo me olvide bueno bueno este pero ya este la bomba de Dubái es este para sacudir el el ambiente así que bueno gracias Mugres por contarlo acá vos nos llamás vos me llamás y tenés la primicia de todo como sos ¿qué empresa teléfono tenés? claro ah mirá vos bueno yo me voy a pasar yo me voy a pasar a Movistar lo vemos bueno ¿qué pasó? bueno no nada quedamos así ¿qué hace la mezcla si tenés que levantar una pared un pastón ¿con qué lo haces? ¿con cemento y qué más? nunca se me dio por hacerlo contable arena arena claro ah vas a traer este podés traer un un frasquito de arena de allá claro con la línea de teléfono con la compañía de teléfono bien mezclamos ¿qué sale? compañía de teléfono con arena ¿qué sale? y sí Movistar ¿qué? Movistar arena ya está ya me cayó me cayó la ficha bueno esperamos estar entonces próximamente también en este importante recinto no hay más no hay más nada que decir manos a la obra a entrenar para divertir a la familia bueno muchísimas gracias a Mugre y estaremos entonces atentos cuando sea también para comunicar cuando llames a otros luchadores que puedan probarse para estas fechas que estamos charlando y nada seguimos lo principal va a ser si vemos que el nombre es propio se lo respetamos que traigan la ropa y los elementos de seguridad y la prueba va a ser según un ring un ring armado la vez pasada fue en el gimnasio de Rocky y ahora vemos si puede ser en el mismo lugar o en otro lo vas a decir vos en tus redes primero y después lo replicamos todo dale dale bueno quedamos así un abrazo grande Mugre y te voy a hacer una última pregunta yo a vos el 7 del 9 7 del 9 por quien vas quien gana que hay el 7 del 9 como oro Rivadavia hace un año que no lucho con ese hombre y es difícil es difícil este para él es difícil tienes razón si seguro seguro este y nada yo me me jugaría por un empate jugatela 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 de verdad hace 11 años que no luchamos mirá compartíamos la habitación llego ya no estaba más se enoja porque peleé con el payaso vos tenés que luchar con todo no seguro va corriendo algo le pasó no sé capaz que los años que se yo los chicos lo quieren retirar acá ya tenés el apoyo del teniente que va por Mubre viene ahí David también va por mí vos y vos Rafa por quién más yo los quiero los dos pero quién gana y no seas mal no me matés hacete un vivo con el hombre te pregunta él seguro le decís que él voy a ver el vivo no lo mismo lo mismo lo mismo no 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 los periodistas deportivos no pueden decir de qué cuadros son no y yo estoy en la misma situación así que acá está partida la cuestión hay varios que van por Mubre hay otros que van por Guilón tengo una pregunta no nos vamos más tengo una pregunta yo a vos ¿lo crees Apolo Amor? Apolo Amor sí han luchado con otros nombres también ¿cómo era cómo definía Apolo Amor a su rival? ¿cómo era? ¿la puesta de espalda o el golpe preferido la arma secreta? te maté lo he visto más como vudú en realidad ¿no? no en serio no Apolo Amor no no tuve oportunidad de estar vivo ¿está muy bien? ¿está muy bien? conozco que he charlado muchas veces más hace poco hace un tiempo me lo crucé cerca de acá de casa ¿sí? ha actuado también como Brendan Morris yo luché con él como vudú él haciendo vudú y yo haciendo de un casi múbure no 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 estaba bautizado todavía la primera lucha mía fue con él y la segunda lucha con un 100% lucha fue con Balú Cuñeste ah mirá y después fui a a a New Generation a todo eso pero la primera primera fue contra Balú contra vudú vudú vidoni y yo así era mostrador arriba ring empecé livianito digamos empecé livianito si te agarran nervios y te podés nervioso me decís y después me preguntaron dónde luchaba digo a ningún lado la primera vez que luchaba mirá vos Y no había tanta gente, creo que había 13.800, 13.000 y pico El concentrador de José C. Paz Mira vos Impresionante Bueno, acá desde Rosario No sé cómo dice acá La ONG Juntos somos más Vamos con mugre Mandamos un mensaje ahí Con los luchadores a Juntos somos más La ONG Y no va a faltar oportunidad para que vayamos ahí No sé si vamos a ir todos juntos, pero algunos vamos a ir A saludar a la gente de Juntos somos más Ah, cierto que estuviste En el Monumento de la Bandera también Tenemos una lucha pendiente No sabemos si va a ser Una lucha mano a mano En un lugar donde haya un evento de boxeo O vamos a ir Con el show directamente Vamos a ir a Paraguay, a Dubái con todo el show Y acá, no sabemos Increíble eso Pero bueno Bueno La forma No, eso está bueno Porque A veces Se toma como que Todo sucede En Buenos Aires Y el conurbano Y Y nada El país es grande Y no No muchas Agrupaciones Tienen La voluntad Y la oportunidad De ir a presentarse a otros lugares del interior Y eso está También Es muy Muy importante Para que se conozca El tema Es arriesgar Arriesgar Y ir por todo Este Como luchadores Siempre fuimos por todo El tema está En poder saber A dónde arriesgar Y a dónde no Arriesgamos gente seria La arriesgamos Si vemos que Si tenemos una duda Tratemos de que no Es como todo Como la vida Seguro 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 Bueno Gracias Una vez más Entonces Por esta charla Este rato Tan jugoso Que tenemos Por suerte Esto queda Grabado Además de toda la gente Que lo disfrutó en vivo Se puede Se puede seguir Este Desgranando Estamos como los chachaleros Estamos como los chachaleros Te vuelvo a repetir La fantasía Que le gana la razón Eso es por siempre Lucha En dos palabras Y también Bueno La magia De la lucha Que nos lleva a todos lados El catch Hermoso Lindo Que Nos vimos De muy pibe Que nos trajo Martín Caragaján Que lo siguió el ancho Que después Pasado el tiempo De chico Yo lo vi a Bilón Y a la masa En la tele Y bueno Ahí Me gustó Y fui Fantástico Bueno Mure Nos estaremos viendo Seguramente Un abrazo grande Para todos Saludos a todos A todos los que se conectaron Los que se fueron y volvieron A todos En general Y nos vemos en el ring Gracias Rafa Abrazo grande Grande Chau